...toda la gastronomía con sus aromas y sabores... ...una apuesta para conocer nuestros productos locales de la tierra... ...más de 50 expositores y casi una decena de productores de la isla... ...de asociaciones de productores de la isla... ...se dan cita este fin de semana en Infecar... ...una apuesta segura y motivo también por el que se acercó... ...en esta mañana el alcalde del municipio Francisco García... ...y miembros de la Corporación Municipal. Nos hemos propuesto estar en todas las ferias importantes de Canarias... ...para poder dar a conocer los productos de nuestra tierra... ...los productos de kilómetro cero... ...y sobre todo nuestra diversidad y nuestra riqueza. Todo esto está en nuestra zona comercial abierta... ...en nuestros comercios, en nuestros bares, en nuestros restaurantes... ...en nuestro comercio diario. Potenciamos y promocionamos todos aquellos productos... ...que al final son de la tierra, son de Santa Lucía... ...y son al final lo que también nos identifica como municipio. Que es importante, como decía antes, que estemos aquí... ...también es importante vender nuestro producto y nuestro turismo... ...las posibilidades que tiene Santa Lucía como turismo rural. Invito a la ciudadanía del municipio de Santa Lucía... ...que se acerque porque se verán muy bien representados... ...en el están que en este caso la institución municipal... ...ha colocado en este recinto ferial. El Pleno del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana... ...aprobó ayer jueves la modificación de la ordenanza fiscal... ...reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor... ...de los Terrenos de Naturaleza Urbana... ...lo que supondrá cuando entre en vigor tras el periodo de alegaciones... ...una bonificación del 95% de todas las herencias del Patrimonio Inmobiliario. El Concejal de Recaudación y Gestión Tributaria, Marcos Rufo... ...defendió en nombre del Grupo de Gobierno... ...la modificación de la ordenanza fiscal reguladora... ...de este impuesto sobre el incremento del valor... ...de los terrenos de naturaleza urbana. Vamos a mejorar esta ordenanza estableciendo una bonificación del 95%... ...la que se llevó anteriormente en el año 2020... ...sólo contemplaba en el caso de la primera vivienda... ...en el caso de un local comercial... ...ahora vamos a mejorar esta ordenanza estableciendo la misma bonificación... ...que nos permite la ley del 95% en todas las tramitaciones de terreno... ...y todas las transmisiones o constitución de derechos... ...de derechos reales de goce límite de divulgación... ...es decir, en todos los patrimonios que sean... ...hacias los herederos a favor de los descendientes... ...y adoptados los cónyuges, los ascendientes y los adoptantes. Muchas gracias. Ayer tomó posesión de su acta de concejal... ...María Ángeles González Herrera... ...que iba en el puesto número 13 en la lista electoral... ...de Agrupación de Vecinos de Santa Lucía de Tirajana... ...la nueva edil sustituye a Juan José Ramos... ...que había presentado su renuncia al acta de concejal. Prometo, por mi conciencia y honor y cumplir firmemente las obligaciones... ...del cargo de concejal del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana... ...con lealtad al rey guardar y hacer guardar... ...la constitución como norma, fundamentalmente del Estado... ...del Estatuto Autonómico de Canarias. En la segunda jornada del Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles... ...se contó en una primera ponencia con Jorge Méndez... ...no es la primera vez que participa en el seminario... ...pero ya hace unos años anticipaba lo que está por venir... ...y en lo que se debe investigar, estudiar y analizar... ...los pros y ventajas de lo que se denominan tierras raras... ...y cómo aplicar las energías renovables para ello. Es el momento de apostar seriamente por las energías renovables... ...ya no hay medias tintas, de hecho la guerra de Ucrania decía... ...ha puesto en evidencia la dependencia enorme que tenemos en Europa... ...de los combustibles fósiles, ¿no? O sea que yo creo que hay que apostar ahora, ahora o nunca. Posteriormente intervino el asesor técnico... ...de la Asociación Empresarial Técnica, Alberto Seña... ...dando a conocer la ventaja del uso del hidrógeno... ...como combustible alternativo. Yo creo que hay una oportunidad sobre todo por la transición ecológica... ...necesita el hidrógeno, por otro lado el gobierno está empeñado... ...en distintos programas de impulsar la producción de hidrógeno... ...y el uso del hidrógeno, yo creo que ahora o nunca... ...se dan todas las condiciones para que por fin el hidrógeno... ...se convierta en un vector energético importante para el país. Noemí Melián y Pedro Cabrera, investigadores de sistemas... ...de energías renovables de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria... ...y especialistas en desalación de aguas... ...aclararon muchas preguntas en torno al futuro y su funcionamiento. Tecnologías emergentes en desalación... ...la perspectiva de la osmosis directa... ...que se trata de una tecnología disruptiva... ...que promete jugar un papel muy prometedor... ...en el caso del tratamiento de las aguas... ...la combinación de lo que sería la desalación y la depuración de aguas. En Canarias somos punteros en desalación... ...hemos sido pioneros y hemos sido punteros... ...y con todo ello, con esa necesidad... ...esa necesidad ha creado la virtud de que los investigadores de Canarias... ...nos pongamos en punta de lanza... ...para desarrollar nuevas innovaciones como esta... ...distintos grupos de la Universidad de Las Palmas... ...también de la Universidad de La Laguna, como del ITC... ...estamos desarrollando nuevas tecnologías... ...que creemos que a largo plazo van a beneficiar a las desaladoras... ...y vamos a poder ponernos en el mapa gracias a eso. Tras el debate y la mesa redonda... ...donde se puso de manifiesto las necesidades... ...y la proyección de futuro de sostenibilidad en Canarias... ...se clausuró el seminario por este año. Y queremos seguir siendo un referente... ...así que por lo menos desde el sureste... ...siempre se ha tenido muy en cuenta sus conclusiones... ...y lo vamos a seguir siendo. Me quedo con dos palabras... ...sostenibilidad y desarrollo sostenible. Buenas tardes, muchas gracias... ...y nos veremos en la decimosexta jornada... ...seminario internacional de desarrollo sostenible... ...que el próximo año se desarrollará en la Villa de Ingenio. ¡Gracias! 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 ... ... ... ... ...